Jimena Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadea En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora estás destrozada Déjamela curar Yo te quiero ver curar Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti acá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría Chiquitita Chiquitita dime por qué Chiquitita Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Chiquitita No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Chiquitita Si es que tan triste estás Para qué quieres hallar Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti acá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Chiquitita no hay que llorar Gracias.